Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Tama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Y a mi que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un pedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl ¡Suscríbete al canal!